Voy a darle un buen empujón al agua de nuestra piscina y para ello voy a hacer uso de dos magníficos productos, el NERD SKIN y FLOVIL. En el anterior vídeo ya vimos las bondades que ofrecía el NERD SKIN, por lo tanto no voy a hablar más de él, pero sí que os voy a dar una pequeña introducción de lo que vamos a obtener con el producto FLOVIL. Básicamente lo que va a hacer es clarificar el agua y un efecto floculante para aquellas partículas más finas, las que no pueden ser atrapadas, queden perfectamente retenidas en nuestra bolsa de este SKIN. Como dije en el anterior vídeo, cada vez que hacemos uso de cualquier tratamiento a través de pastillas hay que aplicarlas siempre previamente a nuestra bolsa. Yo como tengo ya mi bolsa colocada en el skimmer, lo que voy a hacer es retirar el cestillo y colocar mi pastilla de FLOVIL antes que la bolsa. Solamente tendría que hacer así, coger mi pastilla, colocarla y volver a poner en su sitio la bolsita NERD SKIN. A continuación lo que vamos a hacer es dejar nuestro filtro actuando de 2 a 3 horas y vamos a ver el magnífico resultado que vamos a obtener con la unión del NERD SKIN y el FLOVIL. Un auténtico bombazo. Gracias. 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 Gracias.